¿Qué tal amigos? Estamos dando la bienvenida a nuestro tercer bloque del día de hoy. Ya estamos con nuestro invitado que habíamos anunciado. Bienvenido, Sebastián Passache. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecer, bueno, estar aquí en el canal. Hoy día vamos a deleitarle con unos ricos tragos para el hospedaje de suspiros. Estamos aquí. Así es, Sebastián es el bartender oficial de hospedaje Los Suspiros del distrito de Sunampe. Y Sebastián, ¿también eres un ampino? También. Ok, de la Tierra del Sol y el Buen Vino. Yo también, ahora en mi DNI dice Sunampe, te cuento, hace unos años porque vivo también en la Tierra del Sol y el Buen Vino del distrito de Sunampe. Aunque no soy sunampina de nacimiento, pero ya radico en Sunampe hace muchos años y realmente es un distrito formidable. Tierra de gente muy acogedora, ¿verdad? Sí. Muy laboriosa y sobre todo que sabe disfrutar de los mejores productos vitivinícolas que están en Sunampe. Y son los que tú vas a utilizar para la preparación hoy, que estamos en ese programa especial. Hoy día 21 de septiembre, día de las flores amarillas, día que estamos dando la antesala. Nos estamos preparando para recibir a este mes tan especial como lo es el mes de la primavera, ¿no? En ese en que todo renace, renacen nuestros sueños, nuestras esperanzas. El mes de antesala, también a nuestro aniversario de la provincia de Chincha. Y tú hoy nos vas a preparar cuatro cocteles. Sí, cuatro cocteles. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos primeramente el chilcano de frutos rojos, chilcano de maracuyá, el pisco punch y el pisco sour. Punch, el pisco punch y el pisco sour. Con productos que son no solamente de estación, sino que son también punch, porque nos dan muchas vitaminas. Los frutos rojos en maracuyá nos aportan muchos nutrientes. Y qué mejor que disfrutarlo hoy sábado, este fin de semana. Y vamos a indicarte el paso a paso para que si tú no puedes visitar Hospedaje de los Suspiros para disfrutar de esos maravillosos cocteles, puedas prepararlo también en casita, tal vez hoy que es fin de semana. Vamos entonces, Sebastián, con el primero. Claro. Yo elijo, a ver, iniciar con, de los cuatro que me has mencionado, el chilcano de frutos rojos. Está bien. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo iniciamos? En un vasito echamos hielo. Infaltable el hielo en los cocteles, ¿no? El pisco, infaltable, que es el número uno, bueno, ahí en Sanampe. Ajá. ¿Qué pisco vas a usar? ¿Acholado, quebranta? El día de hoy voy a usar el pisco quebranta. Pisco quebranta, muy bien. Sí, para preparar el... Ajá. ¿Qué le aporta el pisco quebranta? En el chilcano de frutos rojos echamos dos onzas de pisco. Ajá. Ya. Dos onzas de pisco. Dos onzas de pisco, muy bien. Luego, tenemos el frutos rojos, es un jarabe. ¿Qué frutos rojos lleva específicamente? Arándano, fresa, frambuesa. Arándano, fresa, frambuesa, que lo tenemos acá en Chincha. Claro. ¿Verdad? Lo has preparado como una jalea. Claro, como un jarabe. Como un jarabe, ok. Le echamos una onza. Una onza. Dos de pisco quebranta. Un poquito más. Una onza más un dash de... Una guiapita de la jalea de frutos rojos. Claro. Le echamos un dash de limón. Un dash de limón. Ya. Qué rico, ¿sabes? Aunque hay que cuidarnos. Voy a probar nada más porque estoy recuperándome ese proceso de la voz. Y un dash de jarabe de goma. Jarabe de goma. Solo un dash, ¿verdad? Un dash nada más. Porque está muy dulce, como que a veces... Claro, empalada y... Empalada, se sube muy rápido y no podemos disfrutar de los cuatro cócteles. Claro. Muy bien. Luego completamos con ginger. Con el ginger, voy a poner un cartelito con nuestra florcita. Uy, se cayó, se cayó. Vamos a ponerlo aquí. Ahí estamos. Hospedaje Los Suspiros. Desde Hospedaje Los Suspiros ha venido nuestro amigo Sebastián Pasache, bartender oficial de Hospedaje Los Suspiros, que está ubicado en el distrito de Sunampe, en Avenida Las Magnolias. Está casi a cinco minutos de la plaza de armas de Sunampe. Está ubicado entre el cruce, ¿verdad? Con Pasaje Los Suspiros también. Bien, es por eso que el hospedaje lleve ese nombre. Claro. Y algunos dirán, luego vamos a conversar con el administrador, ya está aquí con nosotros también, el señor Faustino Antón, que luego también vamos a invitar para que nos dé a conocer los detalles de todo lo que ofrece Hospedaje Los Suspiros. Vamos a ver, ¿ya está? Sí, está. Así es fácil. Repasamos entonces. Cuatro cubitos de hielo, más o menos. Dos onzas de pisco. Quebranta. Quebranta. Una onza de... No, perdón. Un dash de limón. Ajá. Un dash de jarabe de goma. Una onza más o menos huevo. Claro, por ahí y vertimos. Y lo movemos. Y los frutos rojos. Y los frutos rojos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a probar. Ah, el jarabe de goma sí fue un dash, nada más. Sí, sí, tienes razón. Vamos a moverlo entonces y lo probamos de una vez. Qué rico, está súper en su punto. No empalada, no está muy dulce, está en su punto, en su punto realmente ideal para disfrutarlo este fin de semana. Como para ir conversando, escuchando buena música. O sea, en los bonitos ambientes que tiene Hospedaje Los Suspiros. No necesita ser algún cliente, es decir, estar dentro del hospedaje con un cuarto alquilado, pasar una noche ahí para poder disfrutar de la barra y de la buena música, el karaoke y los aperitivos que tiene Hospedaje Los Suspiros, ¿verdad? Claro, también puedes llegar, puedes ser un cliente más, nada más a consumir ahí. Claro que el bar está aperturado para todos. Para todos, los clientes en los que no, no lo son y que solamente van a disfrutar de estos maravillosos cócteles. Está delicioso, te pongo un 10 de 10. Muy bien, lo voy a poner aquí para que el público pueda ver nuestro primer cóctel. Yo voy a elegir el segundo. A ver, a mí me encanta esa fruta de estación que es el maracuyá, porque realmente es una fruta que tiene muchos nutrientes y aparte que nos relaja. Se ha recomendado, pero nosotros que tenemos, las personas que tenemos un ritmo tan agitado a veces, de lunes a viernes, un fin de semana, pues, con el infaltable maracuyá. Y qué mejor que en un chilcanito de maracuyá. Vamos entonces al estilo de Sebastián Basache, es un ampino de nacimiento, ¿verdad? Sí, de nacimiento. ¿Cuántos años ya de bartender? Cinco años ya de bartender. Cinco años. Muy jovencito has iniciado. Cinco años. Y en Hospedaje Los Suspiros, ¿cuánto tiempo va a ser? Ya medio año ahí, trabajando con... ¿Y qué tal? Sí, el ambiente es bonito, cálido. Muy bien, entonces vamos con nuestros hielitos y ahora igual dos onzas de pisco. Dos onzas de pisco. Dos onzas de pisco quebranta. Ahí sí le echamos dos onzas de maracuyá. Dos onzas de, también es una jaleíta, un jarabe. Sí, un jarabe. Un jarabe de maracuyá, muy bien. Ahí está el jarabe de maracuyá, purito. Muy bien. Echamos un dash. Dos y dos. Sí, un dash de jarabe de goma. De jarabe de goma, solo un dash. Ok. Entonces, dos onzas de pisco quebranta, dos onzas de el jarabe de maracuyá. Claro. Y un dash de limón. No, de jarabe de goma. No, de jarabe de goma. No lleva limón. No, limón no lleva. Claro, porque lleva maracuyá. Claro, lleva maracuyá. Ok. Ya, y aquí le completamos con ginger. Con el ginger. Bien, hasta el tope del vaso. Y ya quedaría ya. Sí, ya quedaría. Es súper fácil. Ya quedaría listo. Le damos la removidita. Claro, para que se vierdan todos los insumos. Fisco, el maracuyá, obviamente, el dash de jarabe de goma. Solo tres ingredientes, más el hielito que es infaltable en todo cóctel. Tenemos ya ahí el cóctel del chilcano de maracuyá. Listo, miren, ni un minuto. Facilito, facilito. Y vamos a degustarlo también. Salud, miren, qué bonito conjunto hace con mis girasoles amarillos. Miren, hoy día 21 de septiembre, Día de las Flores Amarillas. Qué bonita manera de brindar y de celebrar esa bienvenida a nuestra sesión primaveral. Vamos a probarlo, Sebastián. ¡Felicitaciones! Claro. Riquísimo. Muy agradable, muy agradable. 100% agradable. 110% agradable. Muchísimas gracias. Entonces, Hospedaje de los Suspiros con nuestro amigo Sebastián por este segundo cóctel. Este chilcanito de maracuyá que realmente está de chuparse los dedos. Haciendo honor a tu tierra, Sunampe, la tierra del sol y el buen vino, del buen pisco y de los mejores cócteles. Gracias, Hospedaje de los Suspiros. Vamos con el tercer cóctel. El tercer cóctel, a ver, voy a elegir. A ver, yo me voy por algo que le otorgue el fin de semana y necesitamos así recargarnos de punch. Así que vamos por el pisco punch. Sí. ¿Cómo es el pisco punch? En un vaso colocamos hielo al tope, ¿ya? Al tope, ese tiene más hielo que todo. Sí, sí. Por eso es punch. ¿Y por qué punch? Porque viene de una fruta llamada, bueno, de piña. Ya. Es un nombre que le hemos llamado a él. Ajá. Muy bien. Con piñita. Con piñita. Que la piña también es una fruta que tiene muchos nutrientes. Sí, claro. Igual, echamos dos onzas de pisco. Ok. Ya. Dos oncitas de pisco. Pisco quebranta también, ¿verdad? Sí, quebranta. Pisco quebranta. Luego echamos un jarabe. Jarabe igual. Sí, un jarabe de piña. Jarabe de piña. ¿El jarabe de piña es solamente la fruta o tiene también azúcar? Un poquito de azúcar. Un poquito. ¿Algún ingrediente más? No, solo azúcar. Solamente. ¿Una reducción es? Sí. De la fruta, del zumo de la fruta con azúcar. Muy bien. Una onza. ¿Se demora mucho en preparar el jarabe? No, es fácil. Solamente calientas. Ya. En la cocina nada más y ahí se va a... Y la fruta tiene que ser licuada. Claro, la fruta tiene que ser licuada. Ajá, licuada. Como jugo ya, como jugo. Como jugo. ¿Y qué proporción la fruta y el azúcar? 50 a 50 menos azúcar. 50 y 50. 50 a 50. ¿Y lo hace que reduce? No, no hace que reduce. ¿Sin agüita? Sin agüita. Sin agüita, ok. Muy bien. Ya nos robamos el secretito de cómo preparar esos jarabes de gomas que se usan... Perdón. Jarabes que se han utilizado. Aquí es el de frutos rojos, que tiene arándanos, fresa y frambuesa. Tenemos aquí el jarabe de maracuyá. Solo maracuyá y azúcar. Y tenemos aquí el jarabe de piña golden, ¿no? Claro. Piña golden con azúcar. Muy bien. Entonces hemos echado para el pisco punch dos onzas de pisco quebranta. Claro. Una onza del jarabe... Perdón, del... Jugo de piña. Del jugo de piña. Y jarabe de piña también. Y jarabe de piña. O sea, dos. Claro. Ahorita voy a usar una onza de jugo de piña. Jugo de piña. Eso sí es un jugo normal. Un jugo normal. Ajá. Un jugo licuado. Jugo licuado, claro. Entonces, una onza del jarabe de piña y una onza... De jugo de piña. De jugo de piña. Y dos de pisco. Esa riquísima. Y dos de pisco. Muy bien. ¿Qué más? Luego completamos con... ¿Me decís? Con ese spray de limón. Spray de limón. Ahí no puedo... No es el ginger. Miren cómo le cambia, ¿no? Claro. En cada ingrediente a veces uno dice, no, le he hecho otra cosa, pero le cambiaría la esencia. De ese traído. Que es el pisco punch. Que tiene doble piña. Piña en jarabe y piña en juguito. Pero un juguito natural. No es de cajita. No todo tiene que ser natural. Natural, natural. Somos productores de los mejores. Tenemos... Somos la tierra... Una tierra agrícola. Entonces tenemos que usar productos todos naturales. Miren la decoración. Y ya quedaría listo. Sí, listo. Nuestro pisco punch. A mí me han recomendado las piñas. Así que vamos también, mírala ese jueguito a nuestro día de las flores amarillas. Salud. Delicioso también. En su punto, ¿ah? Ese dash de jarabe de goma en todos los cocteles le da el toque así. Está en el promedio de lo que debe estar entre el dulce natural que debe tener. O sea, sobresale el dulce de las propias frutas. Sí. Porque es solamente un dash de jarabe de goma. Muy bien. Aprobadísimo. Súper recomendado. Y nos vamos ahora por algo tradicional que no podía faltar hoy día en esta degustación, en este show, festival de cocteles primaverales. Que es el famoso pisco sour. Pisco sour. Que me encanta. Es mi favorito de todos los cocteles porque me gusta también el paya de limón. Como que le hace ahí, ¿no? Su, su, su hermanito. Su hermanito. Su hermanito en repostería. Vamos entonces con el pisco sour al estilo de Sebastián Basache de Hospedaje de los Suspiros. A ver. Esto sí es un trago cocteleado. Cocteleado por la espumita que tiene que dejar el huevito, ¿no? Muy bien. Acá tengo cuatro hielitos más o menos. Sí, sí. Ajá, en la coctelera. Primero echamos, aquí sí va a ir tres onzas de pisco. Tres onzas de pisco, o sea, es potente. Claro. Un pisco sour con tres oncitas de pisco quebranta en la coctelera. Sí, ya. Muy bien. Luego echamos una onza de limón. Una onza de limón siempre. El extracto de limón es al momento. Sí. ¿Verdad? Porque si no ya amaron un poquito. Luego una onza de jarabe de goma. Bueno, una oncita. Ese lleva más, ¿no? Sí, ya lleva más. Porque no sea tan ácido. Una onza de jarabe de goma. Y como también un poquito más de pisco. Pisco también, pues no sería ya muy fuerte, ¿no? Sí. Dos onzas entonces de pisco quebranta. Una onza de jarabe de goma. Y el infaltable que es la clarita del huevo, ¿no? Sí, pero primero vamos a coctelear. Ah, primero cocteleamos solamente el pisco, el jarabe de goma y el limón. Sí. Los tres ingredientes. Muy bien. Una vez hay que echarle el huevito. El huevito. Una onza también. Ya tienes la clara del huevo ya. Ajá. La clarita de huevo. Cuatro ingredientes. Repasamos. El hielo. Dos onzas de pisco quebranta. Una onza, ¿verdad? Sí, de limón. De limón. De zumo de limón. Una onza de jarabe de goma. Una onza de jarabe de goma. Y una onza de... Y una onza de clara de huevo. Uno, 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 uno. Solamente dos onzas. El que lleva dos es del pisco quebranta. Claro. Luego este, cocteleamos. Ajá. Ya. Sin, sin hielo. Primero sin hielo. Sin hielo, primero. Para que pueda vertirse los ingredientes. Claro, ok. Y el que le da la espumita, indudablemente, es la clarita de huevo. Claro, clarita de huevo. Los hielitos están aquí esperando. Vamos a acomodar aquí para que puedan dar aquí nuestro pisco sour. En ese festival de cocteles que estamos preparando en vivo y en directo. Estamos en vivo a través de nuestro fanpage oficial de la página de Un Nuevo Día. Estamos también en vivo. Yo voy a compartir la transmisión en mis redes también. Hospedaje de los Suspiros también. Lo puedes ubicar para que veas todo lo que ofrece en sus redes sociales. Como Hospedaje de los Suspiros. Está en el Facebook. Está en Instagram. Y también en TikTok. Ahí encuentras Hospedaje de los Suspiros. Para que puedas conocer todo lo que tienen para ofrecerte. Todos los días, todos los días, Hospedaje de los Suspiros. Aquí voy a compartir yo también. Aquí estamos compartiendo nuestra transmisión en vivo. Estamos en vivo y en directo. Ahí estamos. Muchas gracias, amigos que nos están viendo. De chincha, de pisco. También gracias a Plus Noticias. Muchísimas gracias a los que nos ven desde sus casitas. Porque te cuentan que llegamos no solo a las redes sociales. Eso es un adicional. Pero nosotros tenemos la ventaja que llegamos a través de las pantallas de la televisión. Porque estamos saliendo en señal abierta, en vivo y en directo, a través del canal 60 de cable chincha. Un cable que llega a todos los distritos de nuestra provincia. Muchas gracias a la gente de los distritos que nos está viendo en esos momentos. Entonces ya cocteleamos y ahora, ya está, solamente colarlo para servirlo. Para servirlo. Vamos a poner aquí a un ladito para que el público pueda ver. Y esos adornitos se nos olvidó poner. ¿En dónde lo colocamos? Ese no era en el pisco pulso. Se abre así, ¿no? Ese no es el chicano de... A ver, yo te voy a ayudar. Nunca, nunca he colocado así, pero siempre hay una primera vez parado. ¿Así es? Sí, en el chicano. ¿Dónde ahí nomás? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya. No sé si no mal, dime, corrígeme, por favor. A ver, vamos aquí. Este de acá también. En los chilcanitos para que diferencie. Claro. Tenemos el chilcanito de frutos rojos y el chilcanito de maracuyá. Ok. Y acá tenemos el de el pisco pulso, que es a base de piñita. Ay, perdón. Ok. Ahí estamos. Y ahora vamos a lo que va encima, que es el amargo de acostura, ¿no? Yo a veces no tengo amargo de acostura y lecho canela. También. ¿Podría ser? Sí, efectible. Ay, amor. Ahí. Ahí está. Ahí está el amargo de acostura. ¿Se hace prueba? A ver, vamos a probarlo igual. Qué rico. Pisco sour. Este sábado 21 de septiembre. Gracias a nuestros amigos de Hospedaje Los Suspiros. Pero yo quiero invitar al administrador de Hospedaje Los Suspiros, por favor, al señor que nos está acompañando, Faustino, ¿verdad? Voy a invitar a mi amigo Faustino Antón, administrador de Hospedaje Los Suspiros, para poder hacer este brindis. Por favor, señor Faustino, adelante. Carol, qué gusto verte. Él está desde muy temprano aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, muy amable. Señor Faustino. Bienvenido. Vamos a contar un poquito más. Ya. Para que usted nos dé a conocer dónde está ubicado exactamente, ya lo he repetido, estamos ubicados en Avenida Las Magnolias, ¿verdad? Con el cruce con Pasaje Los Suspiros. Es decir, justamente, en honor al nombre del pasaje, lleva el nombre El Campestre, ¿verdad? O le cambia el micrófono, Fabricio, que luego cuando estamos en vivo, mejor de repente, lo voy a pegar un poquito acá, para que nos podamos escuchar ahora si estamos. Ya. Cositas que pasan en vivo, pero para poder brindar una mejor información. No, sí, claro. Cuéntanos, señor Faustino, ¿desde cuándo ya Hospedaje Los Suspiros está brindando esa atención de hospedaje y todo lo demás que ofrece? Bueno, Carlos, primero agradecerte haber estado contigo hoy y esta mañana. La verdad, teníamos muchas ganas de estar aquí en tu programa, ya que Los Suspiros brinda un servicio turístico. Nosotros nos dedicamos a recibir muchos turistas en el día a día. Ya tenemos 12 años. 12 años. Somos parte del gremio Ahora Chincha, un grupo que también está en alza, y queremos resaltar nuestros valores, nuestras costumbres, nuestros lindos y maravillosos insumos que hacen una maravilla de trabajo. Justo estamos viendo, perdón que le corte, don Faustino, esa es una fotografía para el público que no conoce la entrada, ¿verdad? Sí, esa es una de las entradas, tenemos cuatro zonas en Los Suspiros, esa es la zona B, una zona muy bonita, muy campestre, muchos jardines, muchas flores como las que tienes acá. Qué bonito, ahora para primavera, ideal. Ideal, ideal y con unos traguitos como los que hoy día ha preparado Sebastián. Olvídate. Vamos con otra imagen, esos son los, un modelo de los hospedajes. Sí, esas son las cabañas que tenemos para los huéspedes que nos visitan. Es decir, es todo campestre. Totalmente campestre. Las habitaciones también, qué lindo. Sí. Como para desconectarse un fin de semana. Cada área tiene un promedio de 1900 metros cuadrados y para que los huéspedes no solamente estén en sus habitaciones, sino tengan toda la parte externa, ¿no? Piscinas, los jardines, el restaurante, bueno, el bar con Sebastián. Restaurante, también tenemos imágenes, creo Fabricio, ahí de algunos platillos que nos ofrece, hospedaje Los Suspiros también, podemos, es decir, yo no siendo necesariamente cliente, o sea, no estando hospedada, miren ahí que tenemos, qué rico, por favor, cómo nos hacen este año de provocarnos, qué rico. Hoy tenemos un arroz con pollito. Así es. Sí, con una papa a la huancaina. ¿Y qué otros platos ofrece? Bueno, los clásicos de nosotros, nuestra carapulca y sopa seca, nuestro arroz con pato, el seco con frijoles. Seco con frijoles. Mila, bueno, ya los clásicos criollos. Y preparado, me imagino, por manos unampinas. Totalmente. Claro, a leña y con todas las tradiciones. Tenemos nuestra cocinera Lourdes, que también sale en las redes y que nos muestra cómo hacerla. Vamos a visitar, vamos a visitarnos y hemos conversado, porque tenemos que conocer a Lourdes, tenemos que conocer la barra en vivo. Ahí Sebastián, preparando los reales cocteles y dar una visita para que el público conozca desde dentro cómo es esa experiencia que nos ofrece Hospedaje de los Suspiros. Cuando gustes, Carol, cuando gustes. Y para todos los amigos que nos ven, bienvenidos a Los Suspiros. Estamos 24-7 todos los días para poder atendernos. Y se puede hacer reservaciones. Sí, sí. Contaba usted, si es que de repente yo no soy hospedada y es un fin de semana o cualquier día de la semana y yo quiero ir con un grupo de familia, de amigos, de repente es mi cumple o alguna celebración especial, puedo hacer la reservación y me reservan el karaoke para todo mi grupo con karaoke en vivo, los cocteles, la comida que yo quiera. Sí, para poder reservar solamente les pedimos a nuestros huéspedes y amigos que visiten nuestras páginas, Facebook, Instagram, TikTok y allí hagan las reservas correspondientes. Ahí estamos saliendo. Mira, dice un fin de semana en medio de la naturaleza, con piscina incluida. Y nos contaba que no solo hay una piscina. ¿Cuántas son? Son tres. En cada zona tenemos una piscina privada de 35.000 litros, dos, y la última de 70.000 litros. Tenemos que visitarnos. Sí. Gracias. Es que queda pendiente curarnos un poquito de eso. He estado con una afección para poder armarnos un piscinazo también. Con todo gusto, Carol. Vamos a despedirnos entonces. ¿Cuál prefieres? Bueno, vamos a probar. A ver, señor Faustino, muy bien. Te vas por el piscopús y Sebastián también me tienes que probar. ¿Cuál prefieres? El chilcano de Maracuyá. Muy bien, entonces vamos a despedir ese bloque especial con Hospedaje Los Suspiros. Muchísimas gracias. Gracias, la verdad, nos llena de mucha satisfacción y energía, de bonita vibra, haberla tenido a ustedes hoy en nuestro bloque en vivo. Gracias al señor Faustino Antón, administrador de Hospedaje Los Suspiros, para que puedas conocer todo lo que nos ofrece. Visita sus páginas en las redes sociales como Hospedaje Los Suspiros en Facebook, Instagram y TikTok. Y a nuestro amigo Sebastián Passache, los mejores éxitos en esta prometedora carrera de bartender que lleva cinco años y vas a ir para más, porque realmente tus cócteles están deliciosos, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y yo me voy disfrutando este pisco sour tradicional. Salud, señor Faustino. Feliz día de la primavera, feliz día de las flores amarillas y que vengan muchos éxitos y en este mes, ya que se viene de nuestra semana, de nuestra, perdón, nuestro mes de aniversario de Chincha, vamos a visitarlos y vamos a conocer todas las ofertas que tiene para ti Hospedaje Los Suspiros desde el distrito de Sunampe. Salud, vamos a una pausa y retornamos. Salud, vamos a una pausa y retornamos.